Vamos a escuchar cómo Alex Morales, quien es un joven empresario de tamboril, es concejal, reiteramos, coordinador político del presidente Luis Abinader, en ese municipio, pues, nos habla sobre los aportes que está haciendo al deporte. Adelante. Hemos estado en deporte, hemos trabajado en béisbol, hemos trabajado en softball, hemos trabajado en voleibol, en barroces, hemos trabajado en karate, también, en tal cual, directamente, pero yo creo que somos partícipes, o sea, que son disciplinas que necesita la sociedad. Entonces, es un tal de que estamos ahorros, nosotros, en lo que sea nuestro alcance, que podamos servirles, porque no les podemos decir que podríamos cobrir todas las necesidades que ustedes tengan. Ahora, lo que sea nuestro alcance, lo vamos a hacer. Y el día que no podamos, se lo vamos a decir. No, no podemos, vamos a ir por esta persona, por aquello. Pero quiero que ustedes vean en mí una persona que puede estar de cerca, que me pueden llevar por ahí, que me pueden mandar a parar, y que podemos servir en lo que sea necesario, no solo en el deporte, sino en cualquier problema personal, en cualquier situación, que podamos nosotros ser partícipes, que podamos anunciar, que podamos estar ahí. Cuenten con un amigo, cuenten con una persona que, de verdad, no se lo está diciendo, porque yo, aún no estamos ni siquiera en campaña. Wilson, una buena parte, porque Wilson se ha identificado bastante con ustedes. Y esa identificación, Wilson, es una parte importante de nuestro equipo, es de la cabeza de nuestro equipo. Y nosotros respetamos lo que está en nuestro equipo. Nosotros, todo lo que hacemos, lo hacemos unido, porque la unión está en la fuerza. Y aunque ustedes no nos ven haciendo burtos, que es una foto allí, que es una foto allá, que es un video allí, nosotros sí estamos trabajando en el día a día. No solo con ustedes, sino con todos los tipos de proyectos de la sociedad que están en nuestro municipio. Porque hemos hecho siempre muchas propuestas importantes para el municipio. Y pretendemos seguir haciéndolas. Y si no nos vamos a dar la oportunidad, pretendemos también ser un gobierno municipal integrado con todos ustedes. Con todas las personas que, ¿por qué? Porque yo no hago nada. Con traer a ustedes un avión, si ustedes no lo necesitan, yo tengo que traer lo que ustedes necesiten, lo que ustedes necesiten. Entonces, por eso, si no trabajamos de la mano con la sociedad, si no involucramos a la sociedad, nosotros no vamos a tener la oportunidad de poderla cambiar la sociedad. Entonces, yo cuento con el trabajo de ustedes, con dame, porque yo también tengo hijos, ya tengo miedo. Entonces, pretendemos seguir creciendo como familia. Y este programa que ustedes están haciendo, que lo ven sencillo, que lo que ustedes les apasiona, pero ante la sociedad es un gran trabajo. Y nosotros tenemos que colaborar. Así que cuenten con nosotros. Estamos a la orden. Y cualquier cosa, vea a Wilson, nosotros estamos trabajando. Ahí conocimos ese aporte a los deportes que hace el empresario Alex Morales, ex concejal del municipio de Tamboril, coordinador político del presidente Luis Avenader, así como gestor presidencial en ese municipio. Y, según él, y lo vemos ahí, viene trabajando de la mano con los diferentes sectores sociales del municipio en aras de lograr mantener en vivo el deporte, la cultura, y sobre todo en la solución de problemas sociales. En buena hora y que así continúe trabajando por el beneficio.